Jajaja Jajaja Esta borracha A mi le dio droga a esa chica Jajaja 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 para los que dicen que es serio te vas a amar si tomas algo más tiempo y te reís está como loco se ve algo con el iphone si, si firma si con esta luz come cosas solidas pero no, papas fritas no se va gorda come de todo, menos fritos, salantes pero quiere pero es salón no, si quiere obvio pan puede comer le da risa el vasito bete super faz la sangre atras ahora cha 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 ya Y ese conejito loco Para los que dicen que es serio Y eso que no tiene disquitos que no va a hacer Para mí lo que habría que llamar a un psiquiatra Porque es muy feliz, para que lo hagan más infeliz Totto, totito loco Pobre, pensad que te das cuenta que en esencia uno nace feliz Se va haciendo infeliz con los dos años Eso es lo que te pasó a vos No, lo miro a Oliver, me doy cuenta que uno nace feliz Y enojado